16, Victor Ernesto 203.32, Volkswagen T-Wine, modelo 2013. Taños en la parte frontal. Costado izquierdo, cofre totalmente abollado. Faro izquierdo destruido. Soporte del motor con daños. Marco rallador con daño. Rallador con daño. Paro derecho con daño. Alma rota. La pelacería de la fascia. Tiene la fascia. La parrilla. Y el alcalde delantero. Una cuenta con batería. Sabres estrellado. Marcos de las puertas. En buen estado. No se aprecian de escuadres. Daño en parrilla. Parrilla izquierda. Las llendas tienen media vida. Y todas tienen media agencia. Pared placer. Calavera en buen estado. Calavera derecha rota. Calavera. Golpe en la fase trasera. De lado derecho. No se aplica más. Pas lograbenla. El interior de la unidad, asientos en tela en buen estado, una parte delantera, hizo cero daños en asientos, no cuenta con estéreo, daño en tablero o en aparante de velocidad. Bolsas de aire activadas. ¡Vamos! ¡Vamos!